En esta novela corta nos encontramos con Jorge, un niño de 13 años que vive su primera experiencia de amor con Antonia de 15 años. La casualidad hará que por el pueblo pase un regimiento del general Santana y un conorel de 30 años que se fija en Antonia, hace sufrir a Jorge en su primer amor no sólo la experiencia de el primer amor sino también la ingrata de los celos. Pero es mejor empezar a oír la novela que espero que te guste. Antonia por Ignacio Manuel Altamirano Decididamente voy a emplear el día escribiendo. ¿Y para qué? Nadie me ha de leer. Mi vecinita, pero mi vecinita no hace más que dormir todo el día y cuando suele despertar, tiene siempre los párpados cargados de sueño. Es seguro que al comenzar a recorrer estas páginas del corazón, abrirá su linda boca en un bostezo preliminar del cabeceo más ignominioso para mí. ¿Quién piensa en la vecina? No importa, debo escribir, aunque no sea más que para consignar en este papel los recuerdos que dentro de poco va a cubrir la negra cortina del idiotismo en el teatro de títeres de mi memoria. Estoy aterrado. Anoche he soñado una cosa horrible, horrible. Mi memoria, bajo la forma de una matroncita llorosa y agonizante de fatiga, se me presentó abrazada de la última joven vacante, a cuyo lado pasé horas deliciosas en México. Todavía se hallaba esa acicalada como en aquella famosa cena, crujía su hermoso vestido de seda azul de larga cola, al recorrer ella mi cuarto solitario. Sentía quemar mis ojos con la mirada de aquellos ojos azules y cargado de un fluido embriagador. Aún escuché una voz suave, pero cuyo acento extranjero conocía, que murmuró en mi oído. ¡Despierta! Y entonces mi memoria inclinándose sobre el cuello blanco de la vacante como una ebria me decía. Te abandono. Me voy. Abur. Y desaparecieron. Yo me senté en mi lecho y me puse a decir varias veces, ¿es posible? Con el mismo aire de asombro con que un chico se hace la misma pregunta en las lecciones de historia de piano. Después volví a dormirme. Pero son las siete de la mañana y heme aquí despierto y pensando todavía si será posible que mi memoria se vaya, a pesar de que todavía recuerdo el sueño en que ella vino a decirme adiós. ¡Oh! ¡Simplezas! Sin embargo, es posible que yo pierda la memoria, tan posible como que don Anastasio Bustamante fuera presidente de la República con la segunda vez. Entonces preparémonos. Aún me quedan, lo supongo, algunos días y pienso aprovecharlos, comenzando por el de hoy. Un rayo de sol naciente penetra alegrísimo por la ventana abierta, una oleada de aire fresco me trae el aroma de los árboles del parque vecino y el corjeo de los pájaros que me importunaba otras veces. Todo me invita a levantarme y a trabajar. La campana de la aldea llama a los fieles a misa. Iré a misa. Después hundiré mi cuerpo miserable en las quietas y cristalinas aguas del estanque. Dicen que el agua fría es un buen lazo para retener a la fugitiva memoria. Luego, después de un desayuno frugal pero sano, me marcharé a recorrer los campos vecinos. Y si es posible, me entretendré en oír piar a los guinderos, rebuznar a los arnos del pueblo y mugir a las vacas que se dirigen a San Ángel. Recogeré también las flores del espino blanco y de la pervinca que se extiende humilde a orillas de los arroyos. Con esas florecillas haré un ramillete para colocarlo al pie del retrato de uno de los veinte verdugos que han torturado mi corazón y que conservo como una acusación palpitante de mi estupidez. Al volver del campo, almorzaré como un espartano y me pondré a trabajar. Si trabajo puede llamarse reproducir en algunas cuartillas de papel todos los disparates que me han amargado la vida. El trabajo sería olvidarlos completamente. Pero mi sueño, mi sueño me causa terror y, debiendo alegrarme porque él me prometía, he sentido al contrario un cierto dolor al considerar que pronto va a alejarse de mí aquel recuerdo que me ha hecho fastidiarme de la vida muchas veces. ¡Qué absurdo! ¿Es este caso un capricho de carácter humano? ¿Hay cierta complacencia en recordar los sufrimientos? Ya había yo observado que los que han tenido una larga y penosa enfermedad se entretienen en referir a todo el mundo las terribles peripecias. Que los que han pasado largos años de prisión o han experimentado las negras angustias del destierro se deleitan en referir a otros o a sí mismos en sus horas de soledad toda la historia de sus infortunios y de sus dolores físicos. De seguro hay algo de amarga complacencia en recordar los tiempos desgraciados cuando uno está ya libre de ellos. Francesca, abrazando a su amante en las profundidades del infierno y deteniéndose delante del poeta para narrarle entre los suspiros la historia de sus goces delincuentes decía lo mismo diciendo lo contrario. He vuelto del campo y la vista del cielo y la soledad han avivado mi memoria. Tenía yo trece años y vivía en un pueblecito de oriente donde nací y cuyo nombre no importa. Mi padre tenía algunas fanegas de tierra que sembraba cada año un rancho pequeño y una huerta con todo lo cual era pobre primero porque eso no produce por allí gran cosa y luego porque se había propuesto ser benéfico y mantenía a una legión de parientes araganes que no le servían para nada si no es para consumir los escasos productos de su miserable hacienda. Yo, que era el hijo primogénito constituía su esperanza y, pena me da decirlo tenía ya trece años y era tan ocioso como mis parientes y no es eso lo peor sino que sentía grandes propensiones y a la independencia dos cosas que nunca pueden unirse si no es en el gitano o en el mendigo. Verdad es que sabía yo leer y escribir de manera que tenía la educación más completa que puede recibirse en una escuela de aldea pero eso no me servía sino para leer algunos libros místicos y una que otra novela que alguna vieja solterona me prestaba hurtadillas para pagarme así el trabajo de escribir la carta que despachaba por el correo al pueblo vecino donde residía un antiguo amante que venía cada tres meses a verla y siempre de noche. Esta amable señora que había sido bonita y que conservaba aún algunos rasgos que eran como el crepúsculo de su belleza que se ponía con rapidez era mi confidente y amiga y bien puedo asegurarlo mi primera preceptora en las cosas del mundo aunque debo hacerle la justicia de declarar que no me enseñó más que algunas tonterías que ya había yo adivinado por instinto sus conversaciones con todo me parecían sabrosas a esa edad una frase maliciosa ilumina con un rayo de picardía la imaginación aún envuelta en oscuridades de la inocencia infantil una reticencia una reticencia acompañada de una sonrisa es bastante para hacer pensar y la sangre de la pubertad que comienza a hervir ayuda eficazmente al pensamiento mi excelente amiga revelándome algunas de sus aventuras acabó de justificar las sospechas que una amatividad precoz me había hecho concebir desde hacía tiempo además aunque lo contrario digan los defensores de las virtudes bucólicas yo sé de cierto que la tierra de una aldea es al menos a propósito para cultivar por muchos días después de las épocas de detención las flores de la inocencia se ven tantas cositas en una aldea yo sentí pues al cumplir trece años una necesidad irresistible de amar esta necesidad se explicaba por el humor melancólico y extravagante por una opresión de pecho que me obligaba a salir de mi casa frecuentemente en busca de aire puro que respiraba bocanadas y por una constante y desenfrenada propensión a ver a las mujeres y contemplar sus pies sus brazos su cuello y sus ojos ya varias veces la mujer del administrador del rentas que era una gordita muy risueña había reparado con cierta complacencia mi manera de mirarla fijamente y aún la respetable esposa del alcalde municipal jamona rechoncha que respiraba con estrépito y movía con alguna pretensión de coquetería su voluminosa persona robustecida por la energía de sus cuarenta otoños al ver una vez que examinaba yo su seno temblante y sus labios frescos y rojos había fruncido el entrecejo murmurando ¿ha visto usted qué muchacho? ninguna mujer se escapaba de mis pícaros ojos y el tianguis en la iglesia en las procesiones de las calles siempre encontraba yo abundantes motivos para mis análisis y mis reflexiones la blanca túnica de la adolescencia iba desapareciendo día a día como si fuese una película de cera derretida por el calor creciente de mi corazón que mariposa del deseo comenzaba a revolar devorada por una sed inmensa desde entonces comprendí que la aurora del amor es el deseo después he tratado en vano de convencerme leyendo a los poetas platónicos de que sucede lo contrario puede que sea cierto pero a mí no me sucedió eso y creo que a nadie le sucede sólo que la hipocresía social y literaria impiden que estas cosas se confiesen ingenuamente a pesar de mis aficiones que me hacían grato el pueblo yo prefería el campo las montañas vecinas las orillas de los ríos y del lago y allí me gustaba contemplar las bellezas de la naturaleza entre las que no me olvidaré de enumerar a las jóvenes labradoras que solían andar como Ruth medio desnudas recogiendo mazorcas ni a las lavanderitas o bañadoras que judeteaban en los remansos semejantes a las ninfas antiguas allí comprendía yo la sensación de Adán al encontrarse con Eva sólo que las Evas que se ofrecían ante mis ojos no estaban consagradas a mí por sus creadores y temblaba yo ante el riesgo de sufrir una paliza si me permitía con ella las confianzas de nuestro primer padre con todo algo me decía que en estos lugares había de encontrar al fin al ansiado objeto de mis aspiraciones vagas aún de mis deseos aún no definidos de mis esperanzas halagadoras la sombra de la mujer amada invisible todavía para los ojos pero no para el corazón que la palpa en su presentimiento puede pasearse así de antemano en los sitios que más tarde la suerte consagra en nuestra existencia así se paseaba la sombra de Antonia entre aquellos sauces del río entre aquellos nogales de la cañada sobre aquella grama olorosa y menuda que cubría el llano como una alfombra de terciopelo y ciertamente allí la vi por primera vez era una mañana del mes de julio radiante y hermosa había llovido la noche anterior y los árboles aún sacudían de sus hojas brillantes las últimas gotas que los rayos del sol convertían en rubíes en topacios en amatistas yo desperté con los pájaros y sintiendo también la voluptuosa influencia del tiempo salí al campo para ver los sembrados de mi padre y para pensar en mis sueños porque después de algunas horas de insonio en las que había luchado con mis proyectos de independencia me había dormido dulcemente escuchando el ruido monótono del agua y había soñado que abrazaba a alguien llamándola bien mío precisamente como mi amiga la solterona me había referido que se llamaban mutuamente los amantes así meditabundo y predispuesto al amor llegué a casa el pie de las pequeñas colinas enteramente cubiertas con los maizales de un labrador viejo y riquillo del pueblo a quien apenas conocía yo entre una y otra colina serpenteaba un arroyo entonces un poco crecido y pintorescamente bordado por dos hileras de amates y sauces cuyas copas formaban una espesa bóveda sobre él en la cumbre de una de estas colinas había unas cabañas cómodas y de alegre aspecto era el rancho es decir la habitación de la familia del labrador yo quise pasar de una a otra colina y descendí al arroyo deteniéndome un momento bajo la sombra de los árboles para observar el fazo de repente vi aparecer del lado opuesto una figura que me produjo una especie de desfastecimiento era una joven como de 15 años morena muy linda y estaba sola se inclinaba para observar también el paso del arroyo y por eso no pude mirar bien su semblante pero sí vi lo demás se levantaba el vestido lo suficiente para poder pasar sin mojarlo y esta desnude es tan común en las vírgenes antiguas puede admirar sus bellísimas formas un estatuario habría tenido deseo de reproducir en una Venus aquel pie pequeño y arqueado y aquella pierna mórbida y blanca que parecía modelada por el cincel de Praxiteles jamás había yo contemplado un espectáculo semejante y aquel me enloqueció por primera vez llegó por fin la hora del amor repuesto de mi emoción di un grito y la joven alzó la cara y me vio con sorpresa pero ni soltó su falda ni dio muestras de hacer gran caso de mí entonces pude examinarla era muy bella tenía ojos negros como su cabello hecho trenzas tejidas con flores rojas y amarillas sus labios eran vermejos y carnosos y su cuello robusto y erguido le daba una cierta semejanza con la agar y la Raquel que había visto en las estampas de la Biblia de mi amiga la solterona pero la muchacha no podía pasar en fano había buscado una línea de piedras donde apoyarse para atravesar sin riesgo la creciente de la noche anterior las había cubierto el vado era profundo y hubiera sido preciso hundirse hasta la cintura para llegar a la margen opuesta entonces un instinto que más tarde habría de desarrollarse en alto grado me inspiró mi primera galantería me eché al río y en un momento estuve al lado de la hermosa niña que me vio llegar sonriendo ¿qué quieres hacer? me preguntó en los pueblos todos los muchachos se tutean vengo a ayudarte a pasar el arroyo le respondí yo tenía miedo de que ella rehusara mi auxilio pero con gran contento mío repuso ¿pero me aguantarás? yo peso mucho no ¿qué vas a pesar tan delgadita y tan ligera? si pero tú eres más chico que yo no mira te llevo lo menos una cuarta y además soy fuerte bueno pues ahora verás voy a abrazarme a tu cuello tú me cargarás tomándome de la cintura y de las piernas y así nos conoceremos y no nos caeremos si el vado está más hondo me subes más y aunque me moje los pies y las pantorrillas y diciendo y haciendo la linda muchacha me abrazó y pegó su rostro contra el mío y sentí su aliento fresco y puro soplar en mis mejillas y aún toqué con mi labio uno de sus hombros redondos y suaves yo la tomé de la cintura que enlacé perfectamente con uno de mis brazos mientras que con el otro abarqué las piernas dejando colgar sus pies a la altura de mis rodillas y me lancé al arroyo ebrio y temiendo caer con mi carga porque sentía golpear la sangre en mis sienes y desfallecer mi corazón en medio del arroyo vacilé y me detuve para no caer entonces ella me apretó contra su seno y me dijo riendo y juntando su rostro con el mío cuidado cuidado me vas a tirar esto que pudo acabar de perderme me hizo cobrar fuerza si llegué a la orilla opuesta donde ella se apresuró a saltar y a sentarse sobre la hierba no sin arreglarse antes el vestido yo me puse a contemplarla exhaustiado tenía dos lunares en las vejillas y uno sobre el labio superior decididamente era linda ven siéntate me dijo y luego subiremos a donde está la casa porque ¿ves? porque es muy bonita le respondí tartamudeando pero que no me conoces no puede ser que te haya visto pero no como estás ahora ya lo creo aquí ando en el campo pero me has de haber visto en la iglesia o en la plaza con mi madre solo que llevo allá mis vestidos de fiesta y me tapo la cara con mi rebozo porque así me lo mandan yo sí te conozco bien y te he visto muchas veces después he podido notar en el largo curso de mi vida que siempre que una mujer que nos agrada y a quien amamos nos dice que nos conoce y que nos ha visto nos causa un intenso placer con esto nos indica que no le hemos sido indiferentes puesto que ha fijado en nosotros algunas coquetas usan este recurso en cuanto no digan la verdad y hacen bien porque pocos hombres dejan de ser sensibles a semejante homenaje ¿me has visto? ¿y en dónde? te he visto en casa de doña esta es otra galantería sabrosa decirle a uno que le he visto con una mujer aunque esa mujer sea una vieja es más difícil darle un interés que casi provoca una confidencia yo apelo para confirmar esta verdad a todos los hombres sí añadió te he visto practicando con ella en la ventana y te conozco mucho te llamas Jorge es verdad ¿y tú cómo te llamas? no lo sabes me llamó Antonia Antonia repetí yo muchas veces con fluición como siempre que se repite nombre de la mujer querida ella se levantó y cogiéndome de la mano me indicó que la siguiera pero le dije deteniéndome ¿no estará tu padre o tu familia allá arriba? no hay nadie me contestó mi padre se ha marchado con mi madre esta mañana al pueblo mis hermanos están trabajando en el maizal y yo voy a prepararles el almuerzo ven y te daré de almorzar la seguí llegamos a las casitas y allí ella hizo lumbre yo me puse a soplar y mientras ella preparaba rápidamente un asado de gallina huevos y un jarro de leche y amontonaba en una granjícara pintada de verde olorosas y provocativas frutas yo arreglé también por indicación suya algunos platos que colocamos después en un canasto una vez que todo estuvo dispuesto almorzamos ella y yo alegremente parecía que éramos amigos hacía diez años no me acuerdo de cómo le declaré mi amor y lo siento porque aún hoy me divertiría con las bestialidades que debo haberle dicho ni recuerdo tampoco si ella se puso colorada si sonrió o frunció las cejas en fin se ha perdido entre las nebulosidades que envuelven a veces los más grandes momentos de la juventud esta escena pero sí sí me viene a la memoria lúcidamente lo que ella hizo después me abrazó y me presentó una mejilla que yo devoré a besos poco a poco fui acercándome a la boca pero ella al sentirlo retiró el semblante y me dijo con alguna solemnidad en que había ya una tremenda coquetería no déjame eso será después la niña de aldea era en esto como en muchas cosas igual a la mujer de corte un hombre sin paciente quiere apurarlo todo en una vez una mujer tiene energía para enfrenar sus deseos y no se concede sino por grados a una costa de sus propios tormentos es cuestión de virtud de vanidad despectación o simplemente un artificio quien sabe pero si hay en ello una dosis de cada una de esas cosas entiendo que de la primera la dosis es pequeñísima ¿te casarás conmigo? me preguntó Antonia cargándome la canasta con el almuerzo sí me casaré si no me casara yo contigo me moriría a los trece años y aún a doble tiempo promete uno casarse con todo el mundo con una facilidad asombrosa y lo peor es que suele hacerlo como lo dice a los trece años también cree uno que si no le dan a la muchacha que le gusta puede morirse no es sino más tarde cuando llega uno a comprender que de amor no se muere jamás a no ser que se haya interesado el orgullo cuando bajamos al arroyo lo encontramos ya muy disminuido y pudimos atravesarlo fácilmente pero al llegar a la otra orilla Antonia tomando la canasta me dijo ahora sí no conviene que nos vean juntos anda vete y no le digas a nadie lo que hemos hecho porque mi padre me pegaría y haría que tu padre te pegase también esta noche dormiremos en el pueblo me irás a ver por la cerca de mi casa y saldré a hablarte no hagas ruido al arrimarte porque hay perros y además mi padre tiene el sueño ligero mis hermanos duermen aquí la aldeanita me daba una instrucción completa la mujer de la ciudad la mujer del mundo hace lo mismo observad que es ella siempre la primera que legisla sea joven o vieja el hombre no ejerce la dictadura sino después a no ser que sea un papanatas porque entonces se quedará en eterno vasallaje y cuidado que no será ya en su provecho sino en el de otros Antonia se puso a mirarme amorosamente me ofreció otra vez su mejilla sonrosada y aún sus lunarcitos y me dijo adiós tomando con ligereza un sendero que se ocultaba a pocos pasos entre las cañas de maíz yo me quedé abatido y por primera vez también comprendí lo que era ese horroroso desierto que se hace en derredor nuestro cuando se ausenta la mujer amada parecía parecía que me había quedado sin alma y sin aliento que el arroyo estaba inmóvil que los árboles no tenían vida que el cielo no tenía luz y que mi casa mi padre mi madre y la aldea entera no eran más que vanos fantasmas aquella joven se había llevado mi mundo pasé aquel día soñando y rumiando las sensaciones que había tenido en la mañana como mi familia estaba acostumbrada a las excentridades de mi carácter no paró la atención en aquella agitación extraña de que me sentía sobrecogido ni en aquel aparente mal humor que me hacía permanecer obstinadamente callado por otra parte yo procuré estar el menor tiempo posible en mi casa y según mis inclinaciones volví a salir al campo solo que esta vez tomé un rumbo opuesto a aquel en el que se hallaba el lugar querido en que había pasado mi primera escena de amor me dirigí por las escarpadas orillas de otro riachuelo a una montaña vecina tenía deseos de estar absolutamente solo y de entregarme a mis pensamientos en el silencio de los bosques en pocos momentos comencé a trepar por las rocas y fui a escoger una punta desde donde podía dominar el pueblo y el hermoso y pequeño valle en que está situado y que verdequeaba entonces en los sembrados divididos simétricamente a mi lado y a mi espalda se extendían grandes y espesos bosques de encinas y de pinos en los que reinaba un silencio solemne apenas turbado de cuando en cuando por el blando rumor de las hojas agitadas por el viento suave del mediodía a mi frente y bajo mí tenía el pueblo y el valle muchas veces había contemplado este mismo panorama pero jamás me había parecido tan bello era que faltaba algo que lo animara mis ojos entonces me pareció encantador y realmente mi pueblo era bonito el caserío era humilde pero gracioso la pequeña iglesia que a mí me figuraba el edificio más gigantesco del mundo tenía dos torrecillas pardas que juntamente con la fachada en la que había dos ventanas laterales y una puerta aplastada y deforme daban al conjunto un cierto parecido a la cabeza de un burro en estado de meditación a orillas del pueblo o por todos lados había huertos y allá al oriente se extendía coqueto y azul un lago formado por las vertientes de las sierras que se levantan en círculo en derredor del pueblo aquel día el pueblo el lago las llanuras los trabajadores que en grupos veía entre las cementeras los ganados que pastaban en los égidos y que estaban divididos de aquellos por una gran cerca de piedra que se extendía serpenteando entre los arroyos todo me parecía iluminado con una nueva luz había alma en ese cuadro antes mudo si alzaba la cabeza para contemplar el cielo lo veía azul radiante y risueño con sus nubecillas blancas y transparentes que se tendían en el espacio formando figuras caprichosas yo sentía que se elevaba por todas partes un himno melodioso y solemne que despertaba en mis sensaciones desconocidas hay el himno se elevaba dentro de mi propio corazón el amor es un sol que anima con sus rayos todo lo que haya en derredor nuestro y a cuyo contacto todos los objetos semejantes a la antigua estatua de Memón producen un sonido armonioso yo amaba y eso era todo después de mi primer arrobamiento en aquella soledad mis ojos se dirigieron como este supo ponerse hacia el lugar en que aún estaba Antonia hacia aquellas dos pequeñas colinas que apenas se distinguían entre el mar de Esmeralda del Llano apenas las había distinguido cuando me acometió el irresistible deseo de volar a aquella parte y sentí no tener alas para hacerlo con la rapidez del pensamiento y aún envidié a las águilas que levantándose en enormes espirales dominaban majestuosamente el espacio que cubría aquel lado del valle sin embargo y a pesar de la distancia y de la hora bajé de prisa de mi peñasco y con la ligereza de mi edad y de mi organización de montañez me puse en el instante en la llanura y tomé una vereda que debía conducirme en la dirección de las deseadas colinas el sol declinaba ya cuando llegué al gran camino que conducía de aquellos lugares al pueblo y fui encontrando a numerosos trabajadores que con sus instrumentos de labranza se dirigían a sus hogares aunque no era muy tarde avancé no sé si con temor de encontrar a la familia de Antonia pero sí arrastrando de un frenético deseo de volver a verla como si aún dudara de que existiera y necesitara contemplarla de nuevo para convencerme de que la entrevista de la mañana no había sido un sueño de mi fantasía juvenil y ansiosa de repente y al dar la vuelta un recodo y voces que me detuve porque el corazón me palpitó de una manera terrible tuve necesidad de apoyarme en el débil tronco de un arbusto para no caer desplomado no tardó en aparecer un grupo por delante y montando en una gran mula venía el viejo padre de Antonia labrador robusto y frescote que a pesar de sus sesenta años presentaba un aspecto bastante vigoroso estaba vestido como los labradores y rancheros riquillos con su zamarra de cuero rojo adornada con acujetas de plata calzón corto de panilla azul botas de campaña también de cuero rojo y mangas de paño azul cruzadas en la silla y forradas de indiana de grandes colores detrás de él venía la madre de Antonia gruesa matrona de cincuenta años pero que montaba muy lista una yegua de pasito y al último aparecieron Antonia que montaba una jaquita muy ligera trayendo en la zancasa su hermano pequeño a pie y a los lados caminaban dos mancebos trabajadores en el maizal Antonia estaba vestida como en la mañana sólo que venía calzada con zapatos bajos de baúm verde lo que hacía encantador el piececito que pude ver posado en el estribo tenía la cabeza cubierta y flotando sobre sus hombros sus cabellos ensortijados y negros practicaba con sus padres y reía alegremente al distinguirme medio cubierto por el arbusto la mula del viejo pajarera como lo son la mayor parte se detuvo y aún se hizo atrás con cierta brusquedad el viejo arrugó las cejas clavó sus grandes espuelas de rodaja con campanillas en el vientre del estúpido animal y siguió adelante no sin echarme una mirada de curiosidad ese muchacho parece loco dijo a su mujer que me contempló a su vez yo no veía sino Antonia esta sin embargo pasó delante de mí en su jaquita ruborizándose imperceptiblemente pero sin dirigirme siquiera una mirada el muchacho su hermanito me arrojó una fruta silvestre y se cogió riendo de la cintura de Antonia yo no pude caminar más y para qué me quedé triste otra vez si aún que la mañana porque ni había tenido el consuelo de ser gratificado con una sonrisa de mi amada ella se había visto obligada a disimular evidentemente pero a mí me pareció desprecio el disimulo necio de mí desde entonces y a pesar de mi conocimiento del mundo de las mujeres y de la necesidad en que se ven las pobrecillas de cubrir sus sentimientos bajo la impasible máscara de la serenidad yo no he podido acostumbrarme a su disimulo y siempre me hace mal me figuro que tienen el deber de publicar por todas partes su amor y que deben anteponer mi satisfacción a todas las consideraciones sociales impertinencia del orgullo el caso es que a todos los hombres nos sucede lo mismo y que amamos siempre más a la mujer que atropellando por todo nos hace donde quiera que nos encuentra una distinción aunque la comprometa no es sino en circunstancias muy especiales cuando preferimos el más profundo misterio y nosotros mismos menos aptos para disimular las ayudamos con todo nuestro esfuerzo a enmascarar su semblante aquella mañana había tenido mi primer goce amoroso aquella tarde también tuve mi primera contrariedad y cuando el sol acabó de transponer las montañas y me vi obligado a volver al pueblo ya inclinaba yo con inquietud la frente y sentí en mi corazón la primera gota de amarcura veía acercarse la noche con impaciencia pero abrigaba ya el mal pensamiento de hacer sufrir un poco a Antonia por aquel disimulo que a pesar mío no podía perdonarle en efecto sonó el toque de oración en el campanario del pueblo en una de aquellas torres que parecían orejas de asno yo acompañé a rezar hipócritamente a las personas de mi casa después comí de mala gana la colación de la noche y al oír la queda fingí recogerme pero me salí calladito de mi casa y me dirigí por el camino más corto a la de Antonia a tiempo que el pueblo entero dormía y el silencio no era turbado más que por el ladrido de los perros ya se sabe que en los pueblos de campo la gente se acuesta a la misma hora de las gallinas de puntillas y conteniendo la respiración por miedo de los perros y del viejo de la mula que se me figuró formidable para dar una paliza me arrimé junto a la cerca de la casa patriarcal donde vivía Antonia y allí esperé acurrucado que ella saliese a buscarme tenía yo un miedo atroz ese miedo hace siempre en mí voluptuosas las entrevistas en la mostaza del manjar que se devora ansiosamente después en tales momentos el hombre es débil la mujer es la que tiene la fuerza protectora de su parte no se tranquiliza uno hasta que no la ve yo esperé una hora lo menos la noche estaba oscura en la casa no se veía ya una sola luz aquella gran cabaña con sus anchos camarines sus trancas sus árboles y flores me causaron terror dentro de ella dormía el viejo de la mala que me causaba el efecto de un ogro el viejo de la mula cuatro perros que parecían una legión entera de diablos dormían acurrucados por allí cerca y cada cruñido que se le escapaba en su sueño o al menor ruido de las bestias que había en la cuadra me hacía saltar el corazón que difícil se me figuró aquella entrevista como me pareció blando y tranquilo el lecho que había abandonado en mi casa por andarme arriesgando aquella aventura peligrosa sentí que el amor era una cosa muy mala puesto que tenía uno que esconderse así de las gentes pero un rumorcillo que apenas distinguió mi oído alerta hizo circular mi sangre apresuradamente el corazón me ahogaba me pareció escuchar que se abría que edito una puerta y que se volvía a cerrar lo mismo luego distinguí entre las sombras un bulto que andaba cautelosamente después los perros gruñeron pero volvieron a callarse el bulto se dirigió por el lado en que yo estaba y se detuvo y percibí que me hacía con los labios psst psst yo respondí de la misma manera y entonces el bultito corrió apresuradamente hacia mí ¿Jorgé? ¿Antonía? no hagas ruido mi padre ha estado malo de la cabeza y no ha podido dormir bien creía que no vendrías ¿Cómo no? contesté y mira pensaba yo no venir porque estaba yo sentido ni siquiera me viste hoy en la tarde ah ¿Cómo querías que te viese? no iban allí mi padre y mi madre Dios me libre de verte y de hablarte delante de ellos ¿Y por eso te enojaste? ¿Por eso? Tonto y diciendo esto la muchacha me abrazó con ternura yo me desenojé le enlacé al cuello los brazos y le di muchos besos volví a insistir en mi deseo de besarle la boca pero ella se apartó bruscamente y me dijo no todavía no todavía no pues ¿cuándo? ¿cuándo? hasta que sean mi marido mi madre dice que no se debe uno besar la boca hasta que sea casada porque si uno peca uno ¿y por qué? yo no sé pero peca uno pues mira será pecado pero yo tengo muchas ganas de hacerlo Jesús ¿quieres condenarte? ¿no ves que es el diablo el que te da esas ganas? Antonia se puso seria yo callé a esa edad en ese pueblo con aquella educación y a semejante hora tal argumento me parecía poderoso pero debo decir en descargo de mi conciencia que se me figuraban más terribles los perros y sobre todo el viejo de la mula que el diablo así es que aguardé un poco mientras abrazaba a la joven que se había sentado sobre la cerca y junto a mí tal aproximación me incendiaba y no sabía yo lo digo cantorosamente lo que deseaba y lo que quería hablar oye me preguntó Antonia ¿y qué? ¿quieres mucho a doña Dolores? así se llama mi amiga la solterona sí la quiero respondí practica conmigo mucho y me hace regalos es mi madrina de confirmación me replicó y no la voy a ver porque mi padre está enojado con ella pero si tú quieres iré allá a menudo para que nos veamos con más seguridad y así será mejor ¿de veras? contesté alborozado como ella vive sola podemos vernos en el patio en la puerta en la sala cuando ella vaya a visita o esté rezando y así estaremos mejor pues hasta mañana me dijo y abrazándome buscó mis labios con los suyos carnosos y ardientes y los oprimió de tal modo que temí desmayarme tal fue la sensación que experimenté y que jamás había adivinado ella también se puso como temblorosa y se quedó callada y respirando con dificultad yo me repuse primero y le dije ¿qué te pasa? ¿quién sabe? respondió déjame ¿y el diablo? ah dijo bajándose de la cerca el diablo de veras Jesús hasta mañana hasta mañana el acento burlón con que Antonia hizo estas exclamaciones me hizo comprender desde entonces que las mujeres no convienen sus escrúpulos en fantasmas sino que para darse el gusto de reírse de ellos en la primera ocasión la muchacha corrió a meterse en su casa los perros la conocieron y no hicieron ruido pero yo todavía agitado por aquel beso terrible no pude mucho cuidado en bajarme de la cerca de piedras rodaron algunas y los perros que no necesitaban tanto para confirmar sus atroces sospechas se dirigieron hacia mí como demonios ladrando furiosamente el terror me volvió con toda su fuerza fiel a mis piernas mi salvación y corrí como un desesperado pero los perros me alcanzaron y tuve que arrojarle mi sombrero para satisfacer su rabia llegué a mi casa jadeando y medio loco pero una vez acostado y después de saborear todavía el dejo punzante y desconocido de aquel beso me dormí no sin dar terribles saltos a cada momento soñando que los perros afianzaban mis pantorrillas si es verdad que el amor florece muchas veces mejor a la sombra protectora de un confidente también es cierto por desgracia que otras y son las más se marchita y muere pronto es difícil hallar un amigo desinteresado que no venga con su influencia envenenar el sentimiento que se nutre con la sabia de dos corazones puros Antonia y yo pensábamos encontrar en la casa de la solterona mi amiga un santuario para nuestro amor naciente yo creí encontrar en ella una protectora puesto que había sido yo el depositario de algunos de sus más caros secretos pues bien Antonia y yo nos engañábamos al día siguiente de nuestra sabrosa entrevista nocturna la muchacha fue a visitar a su madrina y pasó en su compañía a la tarde yo me hice el aparecido también con cualquier pretexto y fingí no conocer a mi amada a quien contemplé sin embargo con mucha atención entablando con ella una de esas conversaciones de muchachos que establecen desde luego una gran intimidad Antonia estaba más bonita que nunca aquella tarde pues se había puesto muy baja y aún su madrina le elogió su belleza creciente y su lindo traje aldeano Antonia estaba ligeramente pálida y bien se conocía que había dormido mal era claro debió haber sentido las mismas novedades que yo después de nuestro coloquio sobre la cerca de su casa ese día sin embargo ni la soltera no tuvo nada que observar de extraordinario en nosotros ni le dimos tan poco motivo para alimentar una sospecha pero Antonia siguió visitándola asiduamente y daba la casualidad de que yo concurría a la casa a la misma hora y que me retiraba pocos momentos después de que Antonia había partido la joven alegaba como pretexto para sus frecuentes visitas el cariño que tenía su madrina pero esta era demasiado perspicaz para no ver en aquella ternura inesperada un motivo además estudiaba nuestros ojos que se buscaban a cada instante que se inflamaban con la llama del amor que entablaban entre sí esos diálogos que los amantes inexpertos creen indescifrables pero que son claros clarísimos para quien ha usado de ellos durante 20 años Dolores adivinó fácilmente lo que había entre nosotros y dejándonos solos varias veces a fin de tendernos un lazo en el que caímos por supuesto pudo cerciorarse de nuestra intimidad nunca quiso sorprendernos porque eso no le convenía de modo que nosotros nos avanzamos hasta creer que nos protegía decididamente y le tributamos por ello una condorosa y sincera gratitud sin embargo ella parecía preocupada frecuentemente y algunos días su mal humor y motivado me causó una viva impresión Antonia me confió por su parte que varias veces la había recibido con extraña frialdad a la que había seguido luego un arranque de afecto entusiasta atribuimos como era natural esta variedad de humor a los cuidados y pesares que debía tener una señora como ella que se permitía conservar relaciones amistosas con un amante que venía a verla cada mes como un fantasma y que partía a la medianoche galopando en un caballo negro como lo había yo visto muchas veces siempre al otro día de cada una de estas entrevistas tenebrosas la solterona padecía jaquecas y nos hablaba poco y aunque es verdad que esto solía prolongarse por mucho más tiempo nosotros queríamos creer que no había cosas que las ya mencionadas y seguíamos confiados cada vez más en nuestra intimidad a la que debía yo diariamente nuevas concesiones que no traspasaban sin embargo los límites de la inocencia infantil Antonia era menos candorosa que yo pero era candorosa y a quince años aunque presentía todas las exigencias que puede tener el amor no las conocía ni yo que era menos instruido que ella podía hacérselas comprender a trece años se hace más comúnmente el papel de Pablo que el de don Juan y he ahí precisamente en lo que consiste la desgracia de los amantes muy jóvenes y lo que hace insípido soso deleznable el primer amor la niña busca un preceptor en su amante sólo cuando ha llegado al otoño de su vida amorosa gusta algunas veces como Calipso de encontrar un educando pero esta afición extraña acusa infaliblemente un estado de decadencia en la mujer la vieja destellada ya por los Ulises se refugia en los telémacos es la mejor desgracia que puede acontecer a una mujer calante pero lo repito la jovencita busca el atractivo punzante de lo desconocido y como el inocente que ha prendado su corazón por la primera vez no puede ofrecérselo ella espera siempre con inquietud al que vendrá enseguida es decir al perito en las cosas de amor de manera que un primer amante joven es siempre un interino entonces lo supe bien a costa mía tenía yo en contra esta circunstancia y además otra no menos poderosa y que descubrí con terror cuando no podía evitarla ya la solterona nuestra mentida protectora me quería había entrado ya el maldito periodo en que las mujeres sienten con la llegada de su inverno un deseo insensato de rejuvenecerse en tal momento hay del polluelo que se halla al alcance de una cotorra la mía tenía un amante es verdad pero este no la encontraba ya bella ni amante ni amante seguramente dolores lloraba pasaba días enteros hundida en el tedio y el desaliento había agotado inútilmente todos los recursos con que una mujer experimentada y sacaz cuenta siempre para tener a un hombre pero el espectro aquel que apenas habíamos entrevisto algunas noches se le iba de los brazos y las últimas entrevistas eran los adioses de un amor fatigado la cotorra se resignaba a pesar suyo y pensó en mí pensó en mí y todas sus cavilaciones tuvieron desde entonces por objeto esbaratar el frágil castillo de mis amores inocentes con Antonia no era muy difícil la empresa y la casualidad ayudó maravillosamente a la solterona era el mes de octubre del año venturoso y algunas tropas del ejército se retiraban a los estados orgullosas y satisfechas de dejar la capital en poder de los yanquis que no debían desocuparla sino en virtud del tratado de guadalupe que les dio media república acertó entonces a pasar por mi pueblo una brigada mandada por un generalote de aquel tiempo de los más allegados a Santa Ana y que en unión de tan famoso capitán había hecho prodigios de valor en la campaña contra los americanos era el tal a lo que puede juzgar en aquella época uno de esos espantajos del antiguo ejército que fueron por mucho tiempo el coco del pueblo bobalicón y que debía sus ascensos a lo que he averiguado después a los gloriosos títulos de haber dado al ser una hermosa joven que el dictador encontró digna de su gracia ya se sabe que las administraciones de Santa Ana no era un caso raro y que numerosas bandas rojas y verdes fueron ceñidas a los talles de hermanos y papás por las manecitas blancas de varias niñas cuyos nombres asentó en sus registros el implacable lápiz de la maledicencia pública pues bien mi general el que pasó con gran pompa la cabeza de su brigada victoriosa por mi pueblo era uno de esos papás y no sólo sino que tenía un hijo a quien probablemente las mismas manos condecoraron con una banda de coronel era un joven de treinta años gallardísimo y mandaba un croquis de batallón compuesto de doscientos soldados que si llevaban retratada en el semblante la historia íntegra de las desdichas de la patria y digo ellos sí porque el coronelito parecía muy horondo muy fanfarrón muy pagado de sus hazañas y quien hubiera creído ver un boletín en su rara de matamoros habría leído en él el orgullo de cincuenta victorias obtenidas a lo hombre como dicen los malditos la verdad es que semejante fisonomía y aspecto tan belicoso fue común entonces en todos los generales jefes y oficiales que corrieron y lo que más me asombra es que hasta hoy los que aún quedan para dar fe de la gran utilidad de aquel ejército llamado permanente todavía se enorgullecen de haber pertenecido a él y se ponen muy ufanos cuando recuerdan aquella época de gloria y de honor ni entonces siendo yo chico ni ahora que tengo el chirumen ya maduro he podido comprender nunca el verdadero motivo de tan descompasada soberbia la historia me dice que hubo héroes en esa campaña que sellaron con su sangre bendita la honra de México pero la historia me dice también que esos héroes no se cuentan por centenares al menos entre los caudillos del ejército que eran los responsables directos del éxito de la guerra pero repito esto no impedía que el señor general y el señor coronel con su hijo se diesen al entrar en mi pueblo toda la importancia de los antiguos vencedores romanos a quienes el senado concedía los honores del triunfo así es que cuando se anunció su llegada todo fue alboroto en el vecindario el desventurado alcalde con sus regidores y ministriles corría por todas partes preparando alojamientos y señalando a los vecinos la cuota con que habían de contribuir para el préstamo las raciones para los soldados y el forraje para la caballada además obligaba a todo el mundo a adornar el frente de sus casas con ramas verdes guirnaldas y cortinas y cuando todo esto se halló listo la tambora sonando en la plaza convocó a los individuos que componían nuestra mala murca llamada música de viento la cual música por las señas tocaba sólo cinco sonatas que estaba yo oyendo desde que tuve orejas como es natural aquella novedad me causó un alborozo indecible lo mismo que a todos los muchachos de mi edad y como mi casa estaba en un barrio lejano corrí luego a la de mi amiga la solterona que estaba situada en la calle real por la que debía pasar la tropa cuando llegué a ella encontré a doloridas afanada en preparar los adornos con que debían engalanarse las ventanas y Antonia le estaba prestando un auxilio eficaz habían hecho guirlandas con las flores del huerto y arcos con ramas de freno y con manojos de trébol la solterona había sacado de su ropero dos colchas y una sobrecama lindísima con larcos flecos todo ese adorno rústico y urbano iba a colocarse en puertas y ventanas con el mejor gusto posible y yo fui el artífice a cuyo ingenio se confió semejante tarea lo hice muy bien encaramándome en una escalera me tuve una hora larga amarrando y clavando aquellas cosas dirigido por la solterona y cuando bajé tanto ella como Antonia parecieron satisfechas de mí a las once pasó la comitiva del pueblo que iba a recibir al señor general el digno alcalde el señor cura el vicario el administrador de renta los regidores dos o tres dueños de tienda y otros honrados vecinos que le habían puesto su mejor en ropas precedidos por la música y por los alguaciles que llevaban sendas gruesas de cohetes atravesaron la calle real y se dirigieron a la orilla del pueblo por donde debía entrar la tropa un momento después estos cohetes los tamborados desaforados que se oyeron y el sonar de las cornetas anunciaron que la columna llegaba la gente se apiñó en las bocacalles y en puertas y ventanas que como las de la casa de doloritas estaban hechas un altar de viernes de dolores las campanas de la parroquia repicaban a vuelo y todo era alboroto y expectativa en la calle la comitiva de las autoridades y de los particulares venía por delante trayendo en medio al señor general viejo sargentón bigotudo y terrible vestido con un dormán azul en el que se ostentaban las enormes divisas y montado en un caballo magnífico y que parecía buen corredor la música venía dando unos pitazos descomunales y como los ciudadanos que la componían andaban a pie y al paso de la cabalgata aquellos sonecitos salían de los demonios la comitiva se dirigió a la plaza y el general fue alojado en la casa de un rico tendero que era la mejor pero la brigada venía atrás y era a ella a la que esperaban con mayor ansiedad la gente se me olvidaba decir que doloritas se había puesto de veinticinco alfileres si aún creo que se habían cajado en los cabellos algunas viejas flores de trapo que eran el tesoro de su tocador esperaba seguramente llamar la atención de los oficiales y atrapar alguno de esos galanes de uniforme grasiento que son el encanto y la delicia de las románticas de los poblachos y aún de las ciudades en cuanto a Antonia estaba como siempre linda con su fisionomía virginal sonrosada y fresca y con su traje sencillo y gracioso ella no necesitaba flores de trapo para sus cabellos negros y brillantes sus quince años eran una corona de rosas que poetizaba su frente juvenil sus ojos grandes y curiosos animaban su semblante y su boquita sensual y encarnada lo hacía irresistible decididamente la solterona había escogido una mala compañera para mostrarse la primera banda de tambores y de cornetas pasó frente a nosotros y detrás de ella oh detrás de ella venía el citado colonel hijo del general mandando la columna y acompañado de su ayudante y de su corneta de órdenes ya se supondrá que el bravo militar venía mirando todos lados con extremada insolencia guiñando el ojo a las muchachas buenas mozas con aire de conquistador y haciendo cara colear su caballo tordillo como un centurión en jueves santo también se supondrá que las mujeres se fijaban en él de preferencia traía su cachucha una levita militar pantalón con franja y botas fuertes todo estaba lleno de bordados y empuñaba con su mavizarría la valerosa espada que él se imaginaba teñida en sangre el carmín de la vanidad tiñó las mejillas de la solterona luego que distinguió al garboso coronel se alisó el cabello arregló su pañoleta y con su descaro singular dijo a Antonia estirándole el vestido ay Antonia mira qué coronel tan buen mozo y qué garbo y qué ojos el coronel que notó que se fijaban en él con admiración lanzó a la solterona una mirada flechadora le dirigió una sonrisa pero reparando luego en la linda aldeana se sorprendió visiblemente la devoró con ojos de tigre y no pudo menos que señalarla a su ayudante con una sonrisa preñada de amenazas Antonia al verse mirada así se ruborizó y se cubrió el semblante pero mi coronel aun cuando se alejaba con su columna volvía la cara frecuentemente para seguir mirando la solterona irritada al ver esa preferencia disimuló sin embargo y dijo a la joven ay Antonia cómo me mira el coronel Antonia no dijo nada pero yo ardiendo ya de celos había comprendido perfectamente que no era a la jamona a quien veía el pícaro militar sino a la muchacha de quince años que me pertenecía entonces conocí por primera vez el sabor delicioso de ese rico manjar que el mundo llama celos y que te deseo oh lector para que endulces con él tu querida existencia desde ese momento me pareció que rugía sobre mi cabeza algo como una tempestad probablemente era el zumbido de oídos que ocasiona la sangre alborotada de todos los celosos vi a Antonia me estremecí la odié y tuve ganas de que muriera es seguro que la solterona sintió lo mismo que yo aunque no por la misma causa en ella había la vanidad herida de la coqueta vieja en mí había la horrorosa inquietud de amor alarmado hay pobre del que tiene corazón después de haberse acuartelado las tropas alejándose el general y oído con una cara de Federico el grande el discurso elocuente que el secretario del ayuntamiento le dirigió en nombre del vecindario felicitándole por las glorias de la patria los jefes y oficiales se diseminaron por la población para buscar sus alojamientos y comenzar sus conquistas yo no sé cómo diablo se arregló el coronel con el alcalde pero el caso es que le tocó de alojamiento la casa de doloritas de manera que aún no había transcurrido media hora de la entrada y estábamos todos nosotros en las ventanas cuando vimos llegar a un ayudante seguido de asistentes caballos y mulas de carga un alguacil traía la boleta de alojamiento y notificó a la solterona de orden del alcalde que recibiera en su casa al señor coronel cualquier otra persona se habría puesto de mal humor calculando las molestias de aquella carga le imponía pero la jamona todavía no enteramente desengañada acerca de las intenciones del coronel recibió sonriendo al ayudante y ordenó a sus criados que indicaran a los asistentes la cuadra y los demás departamentos de la casa yendo ella misma a preparar su recámara para que sirviera al militar como es de suponerse Antonia fue ocupada por su madrina en estas faenas y yo temblando de inquietud y de cólera me aproveché de tales momentos para acercarme a mi amada y decirle casi llorando oye te suplico que luego que acabes te vayas a tu casa y no vuelvas aquí si por qué me preguntó ella con aire burrón como que por qué pues que no tienes miedo a los soldados yo no ni tantito ni tantito es posible Antonia y si te roban que me han de robar no seas tonto oye he oído decir que los soldados son muy malos ese coronel te miró con unos ojos a mí no sería a mi madrina ahora era la niña la que ocultaba la verdad que había comprendido tanto como nosotros no me fui repuse colérico a ti que eres más bonita que la doña de veras oh Antonia no me hagas enojar vete a tu casa por vida tuya yo dije esto saltándose me las lágrimas la muchacha pareció sorprenderse a notar mi sentimiento y enternecida me dio un beso diciéndome no tengas cuidado no tengas cuidado pero en ese instante oímos un ruido ocasionado por la llegada del coronel que como todos los animales de su especie no entraba jamás en una casa sin causar un estrépito escandaloso pisaba con brutalidad para que sus acicates repiquetearan y arrastraba su sable de cubierta metálica para producir un curioso terror en las mujeres y en los chicos además hablaba con voz de estentor y de una manera imperiosa e insolente tratando a todo el mundo como trataba a sus reclutas todos los que hayan conocido el antiguo ejército recordarán este tipo que va perdiéndose de día en día pues aunque algunos oficiales de esta época a los que se han incrustado por alambre en las filas liberales pretenden algunas veces reproducirlo nuestras burlas lo hacen insostenible Antonia me abandonó para ir a la sala yo la seguí ya la solterona estaba haciendo los honores al coronel que aún no tomaba asiento parecía que buscaba algo luego que vio Antonia sonrió con satisfacción y la saludó con una familiaridad descarada hola qué linda niña es algo de usted señorita preguntó a dolores es mi ahijada señor coronel ahijada de usted sí yo era muy niña cuando la confirmé es muy encogidita porque ya sabe usted lo que son la gente de pueblo yo también soy así aunque me he educado en méxico ha estado usted en méxico ¿eh? sí desde chica allí estuve en un convento y después con mi familia hasta que mamá que estaba curándose tuvo alivio y nos vimos obligados a venirnos a este pueblo donde papá tenía sus fincas en aquel tiempo murió papá ¿y su mamá de usted vive todavía? no señor a consecuencia de la muerte de papá nos vimos enredadas en un pleito y mamá quizá a causa de las pesadumbres que tuvo y de las infamias que nos hicieron murió también la solterona aquí suspiró y se llevó el pañuelo a los ojos vamos no se entristezca usted señorita con esos recuerdos dijo con aire indiferente en mi lidar ay señor coronel cuán desgraciada he sido pues señor desde entonces vivo aquí sola lejos del mundo sin distracciones porque qué distracciones quiere usted que haya en este pueblo y hasta me estoy volviendo tonta me han de encontrar usted muy tonta acostumbrado como está usted a tratar a la señorita de la capital oh no lo crea usted la encuentro muy amable y muy graciosa y me alegro de encontrarme por estos rumbos una joya como usted cuyo trato me recuerda la sociedad en que he vivido siempre además la hermosura de usted coronel repuso la jamona mirando tiernamente al jefe usted es muy galante usted me hace mucho favor yo hermosa si en estos pueblos se pone una artofea y luego los pesares si estoy inconocible y esa niña vive con usted preguntó el coronel que había estado mirando frecuentemente a Antonia la solterona hizo una mueca de disgusto y se apresuró a contestar no no vive aquí sino con su padre que es un labrador y de veras Antonia que me pasaba decirte que ya es tarde y te estarán aguardando en tu casa no vayan a regallarme cómo dijo impaciente el militar esa niña nos abandonará cuando es tan graciosa señorita espero que no me privará usted de su presencia yo devoraba señas a Antonia pero esta piribonzuela respondió con mucha seguridad aunque ruborizándose no madrina mi padre me dijo que podía yo estarme todo el día con usted dolores hizo una mueca nueva el coronel movió la cabeza con satisfacción yo me desesperé y quise arrancarme los cabellos ya lo ve usted señorita añadió el soldadón está autorizada y por consiguiente comerá con nosotros y nos platicará qué cantorosa es cuántos años tienes linda quince señor ya los cumplí quince repitió él atusándose los bigotes con marcada fatuida muy bien y la devoró con una mirada de sátiro no había remedio la solterona al oír hablar de comer se había levantado para dar sus órdenes usted dispensará coronel la asistencia va usted a comer muy mal oh señorita no lo creo así pero no se moleste usted por mí cualquier cosa cualquier cosa un soldado como yo se contenta con nada con tal de que ustedes me acompañen me parecerá divina cualquier cosa entre ustedes acabo de malhumorar a dolores que se marchó llevando el diablo adentro en cuanto a Antonia se quedó mirando de esos rayos guapo militar y poniéndose colorada cada momento el coronel le hizo señas de que se sentase junto a él Antonia obedeció y se sentó en el canapé jugando con los frecos de su chal yo me arrimé también y este picarillo es tu hermano quien este no no es nada es Jorge un muchacho de aquí que viene a ver a mi madrina ni la negación de San Pedro me pareció tan infame como esta negación de mi amada el coronel mirándome con burla me dijo qué bueno estás para tambor muchacho quieres irte con la tropa yo me encogí de hombros confuso y aterrado tambor esa es una amenaza terrible para los muchachos del pueblo vamos te voy a llevarte tambor no te enojarás qué dices si él no ha de querer contestó sonriendo Antonia esa fue la única observación que se le ocurrió yo me olvidé por un momento de mi amor de mis celos y de Antonia por no atender más que al peligro que estaba corriendo el coronel me miraba como un tigre sentí correr el hielo en mis venas a la sola idea de que me cogiesen de tambor y me quebrasen las manos como me habían dicho que se hacía con los muchachos así es que espantado y sacando los ojos me escurrí poco a poco de la sala y sin decir adiós a nadie eché a correr con todas mis zancas en dirección de mi casa y busqué el rincón más oscuro para currucarme hasta que estuve a salvo no reflexioné que había yo dejado a la tórtola en las garras del gavilán decir cómo pasé aquel día que el día maldito es inútil transcurrido los primeros momentos de cólera y terror reflexioné con profunda humillación que estaba yo derrotado física y moralmente ¿qué podía yo hacer pobre muchacho aldeano y significante contra aquel militar superior a mí bajo mil aspectos y que me figuraba un semidioso algo semejante tan grande era mi impotencia y tal la distancia que la casualidad había querido establecer entre mi rival y yo naturalmente esta distancia y esta impotencia se marcaban dolorosamente a mis ojos a propósito de mi amor Antonia porque en otro caso y con otro motivo la comparación no me habría preocupado un solo instante en el mundo tiene uno día a día y momento a momento ocasiones de comprender la inferioridad de su situación si la compara con la de otra gente más afortunadas pero estas observaciones rápidas y comunes no inquietan el ánimo para nada y aunque uno su camino indiferente y resignado sin sentir las amarguras de la igualdad pero llega un momento en que a causa de algún asunto que interesa vivamente el orgullo esta desigualdad toma proporciones colosales a nuestra vista y entonces se siente todo el dolor toda la indignación de la debilidad humillada en tal ocasión los espíritus débiles miden temblando sus fuerzas y encontrándolas miserables sufren la agonía de la desesperación y mueren en el abatimiento son atletas afeminados que se doblegan al primer empuje y ganen la arena cubriéndose la cara con las manos pero los espíritus altivos y templados para la lucha sienten entonces nacer o despertarse en ellos algo desconocido y terrible que los transforma y les hace comprender su fuerza es el gigante del orgullo que nace desafiando al mundo con una mirada y que desde su cuna como Hércules alza los puños para ahogar entre sus manos a las serpientes que le amenazan aquel instante decide el porvenir basta un arranque de esos para romper las cadenas de la debilidad humana y emprender con paso firme los caminos más difíciles de la vida esa revolución se operó en mí aquel día y le doy gracias porque habiéndome hecho conocer mi debilidad despertó en mí la ambición de ser algo más que un hombre aldeanito asustadizo y expuesto a ser tratado con desprecio por el primer sallón insolente que quisiera divertirse con él mis propensiones a la independencia y a otra vida superior largamente acariciadas se fortificaron entonces de tal manera que mi resolución quedó tomada irrevisiblemente cómo iba yo a ponerla en práctica no lo sabía y esperé con ciega confianza que el destino por uno de sus agentes misteriosos me tomase por los cabellos como al profeta como al profeta Ezequiel para colocarme en mi nuevo camino por los demás tuve el buen sentido de comprender que el asunto de Antonia había otros mil motivos fuera del de mi humilde para que ella me juzgase inferior al coronel el primero era seguramente mi edad tenía yo trece años mi rival treinta el prestigio que ejerce la virilidad cuando está en plena fosforescencia sobre el corazón femenil me faltaba por completo yo era un niño inexperto y candoroso y esta inexperiencia y este candor que tienen tanto atractivo para la vieja no son más que virtudes osas y desabridas para la joven y si esta siente una repugnancia invencible por el anciano o por el hombre cuya edad está en gran desproporción con la de ella en cambio adora y se somete al hombre que reúne en su persona el ardor de la juventud con la energía de la madurez esta década de 34 años que suele prolongarse en las organizaciones privilegiadas es la poderosa en los hombres y peligrosa para las mujeres yo no me explicaba eso tan claramente como hoy pero comenzaba a comprenderlo merced a una rara y precoz disposición a reflexionar los otros motivos de mi inferioridad eran mi humilde posición y lo insignificante de mi carácter pero cuando yo pensaba en ellos era cuando se sublevaba mi indignación contra Antonia porque era entonces también cuando consideraba yo que su fragilidad no tenía razón alguna para hacerse perdonar yo la amaba y mi amor era bastante para llenar ante sus ojos los vacíos que la casualidad había puesto en mi vida ella me había correspondido es decir me amaba me encontraba digno de ella y debía encontrarme preferible a todos los demás haberme sacrificado en la primera comparación era una cosa infame era indicarme o que su amor era mentira o que su corazón que así alojaba y desalojaba el cariño no valía un ardite como es natural cualquiera de esas conclusiones me ponía fuera de mí y me obligaba a formar proyectos de venganza a cual más disparatados entonces sentía yo una necesidad irresistible de confiar en alguno mi pena y mis deseos pero ¿a quién abrir mi corazón? la solterona era rival de Antonia cuando no su cómplice y por ese momento también ella se hallaba demasiado ocupada en hacer la conquista del coronel para que tuviese tiempo de consagrarme su atención a ningún otro me resolvía yo a darle participio en aquel asunto así es que me encerré en un silencio sombrío y triste como siempre fui a buscar en la soledad el oráculo que debía guiarme mañana decía yo seré otra cosa procuraré salir de la esfera humillante en que me hallo y no correré el peligro de que me amenacen con hacer el tambor podré ver frente a frente a los fanfarrones y a los soberbios de la estofa de este militar pero entre tanto ¿qué haré con Antonia? ¿cuál debe ser mi conducta con ella después de haber renegado de mí? después de todo añadía yo como para consolarme tal vez estoy construyendo sobre arena el edificio de mi propia desgracia tal vez estoy atormentando con fantasma mi pobre imaginación pues que por mi amada con la timidez de su edad no ha podido dar otras respuestas que las que he oído y ha sonreído avergonzada un soldado buen mozo y terrible puedo creer ya que se ha dejado conquistar y que me ha sido infiel Antonia y yo somos niños apenas ¿qué sabemos nosotros de estos asuntos? yo sobre todo soy un injusto en pensar así y este sentimiento de cólera contra mi amada es una cosa ruin por la primera vez como lo he dicho conocía yo los celos y es una verdad que el corazón que jamás los ha sentido los rechaza siempre avergonzado cuando brotan por primera vez la credulidad lucha desesperadamente antes de sufrir la primera derrota de manera que al tremendo arranque de celos de cólera y de tristeza sucedió luego un momento de confianza y de sabrosa tranquilidad renació mi cariño hacia Antonia y a su impulso me dirigí ya adelantada la noche y con paso seguro a la casa de la solterona donde supuse que aún encontraría a mi amada eran las nueve de la noche cuando penetré en la casa por el zajuán dirigiéndome al pequeño patio que estaba todo sembrado de flores para observar desde allí un momento lo que podía verse en las piezas de asistencia con ese objeto entré de puntitas sin hacer en menor ruido lo primero que oí fue el punteo de una guitarra y el principio de una canción ridícula entonada con voz de taberna era un ayudante del señor coronel que procuraba en la sala lucir sus talentos musicales delante de la solterona era probable también que ésta hubiese cantado algunas antigüedades que sabía y con las cuales estaba hechizando a la gente de mi pueblo desde hacía diez años de manera que se divertían y no pude dejar de reírme figurándome los esfuerzos que la vieja coqueta estaría haciendo para parecer amable pero a todo esto y el coronel donde estaría y Antonia que había sido de ella apenas acababa de hacerme estas preguntas cuando oí sonar a mi espalda dos magníficos besos tan tronados según se dice aquí como los que dan las nodrizas a sus nenes volví la cara con rapidez y me quedé helado era el coronel que parecía perseguir a Antonia que la había alcanzado le había cogido por el talle y le había aplicado en la boca aquellos dos ósculos escandalosos la muchacha presentó muy leve resistencia y murmuraba por fórmula alguna palabras que el militar ahogó con sus tabios oh déjeme usted déjeme usted dijo ella al coronel que aún la enlazaba con sus brazos espérate mi vida espérate linda le decía a este estoy enamorado de ti y voy a robarte sí verdad y mi madrina también está usted enamorado de ella que he de estar de esa vieja vamos no seas tonta ven no no suélteme usted y acabando de desasirse la muchacha corrió medio desmelenada a refugiarse en la sala el coronel la siguió a paso lento y un instante después le oí puntear a su vez la guitarra y entonar una canción amorosa con una voz de sochantren de mionada sabido es que los valientes del antiguo ejército eran muy aficionados a cantar acampoñándose con la vihuela lo cual constituía uno de sus principales atractivos a los ojos de la mujer de aquella época lo hacían con los perros casi todos pero ellos sabían sacar partido de esa cualidad por más que presentasen una abominable figura vestido de uniforme y con sendos bigotes abriendo la boca enorme para entonar con voz áspera y forzada una tonadilla generalmente desapacible ya se acabó también esta familia de trovadores y los pocos miembros de ella que aún quedan tienen la boca desamueblada por los años y no cantan ya pero volvamos a Antonia sí al lector lo cual no sería raro le ha acontecido alguna vez presenciar la escena desgarradora que yo presencié puede formarse una idea de mi indignación y de mi desaliento acababa yo de sentir en mi alma una ardiente reacción cariñosa en favor de Antonia merced a las razones tranquilizadoras que yo mismo me di para alejar mis sospechas venía yo dispuesto a repetirle que la seguía amando y a arrancarla si era posible de los peligros que las cercaban pero al verlo que vi todo aquella expectativa risueña que había disipado volví a caer en un abismo es verdad que lo que oí me indicaba que aún la joven no había concedido cosa mayor al coronel y que éste había tenido que sorprenderla para arrebatarles aquellos besos pero también me constaba que la muy bribona se había dejado alcanzar fácilmente y no se había muerto de ir a sentir sobre la suya la boca atrevida del militar lejos de eso ni siquiera había gritado pidiendo socorro y sobre todo a las solicitudes del general sólo había contestado con una frase de celos o de reproche también está usted enamorado de mi madrina había dicho eso indicaba que para ella no había más obstáculo ni más razón de resistir que la doble galantería de su seductor y este obstáculo que entonces sólo era un pretexto a mi modo de ver hoy que lo analizo con mayor experiencia era justamente un incentivo más para la muchacha como para toda mujer arrebatarle un amante a una amiga a una parienta a una conocida siquiera eh aquí el manjar de los dioses para el orgullo femenil todas estas amargas reflexiones hechas después que salí de mi dolorosa estupefacción me condujeron a una reba total de cólera que determiné marcharme a mi casa sin volver siquiera a la vista hacia aquella cosa odiosa que escondía tan miserable criatura pero en este momento el coronel había acabado de cantar y recibía los aplausos de la vieja coqueta cuya voz chillona recorría todas las notas de la adulación seguramente se acercaba la hora de la cena porque inmediatamente después dolorita salió de la casa y se dirigió con paso ligero a la cocina yo me la atravesé en el camino ah eres tú Jorge me dijo al verme qué andas haciendo venía a ver qué se le ofrecía a usted sí pues precisamente te estaba deseando corre a la casa de Antonia y dile a su padre de mi parte que venga por ella ya es de noche y es tiempo de que se vaya además yo no quiero ser responsable de lo que suceda a la muy ¿cómo? exclamé yo haciéndome el asombrado pues ¿qué le pasa algo? le pasa que es una indecente una provocativa ha estado haciendo todo el santo día los ojos tiernos al coronel y este que no se hace de rogar va a acabar por transformármela pero no será en casa no faltaba más como si yo no hubiera quedado ya más que para eso pues yo creí Antonia muy buena muchacha muy candorosa linda está tu candorosa y tu buena muchacha tiene unos modos que Dios me ampare pero va a parar en cállate la boca anda anda jorge dile a su padre que venga por ella inmediatamente y que le mando llamar porque como no hay ahora soldados en el pueblo no me atrevo a enviarla sola ni contigo ya es hora de cenar y no quiero que se siente con nosotros a la mesa yo volé con las alas de mis celos alegres de poder pagar a Antonia con la contrariedad que iba a sufrir el mal que me había hecho di el recado de doloritas al viejo de la mula y al buen hombre encontrando muy cuerda la disposición de su comadre se envolvió en su manga y se dirigió en unión mía a la casa en que se hallaba su picarona hija yo quise hacerla guardar en el San Juan pero él contra lo que yo esperaba de su timidez de campesino quiso entrar para conocer a los oficiales como él decía y se entró muy ceremonioso en la sala santa noche mi señora comadre dijo saludando a la solterona ¿dónde está el señor coronel para que yo le salude? el coronel estaba tan pegadito a Antonia y tan entretenido que el ranchero se admiró de aquella familiaridad el coronel contra su carácter se levantó muy atento y vino a abrazar al viejo cuando supo que era el padre de la muchacha amigo le dijo tengo muchísimo gusto de conocer a tan honrado vecino y padre de una niña tan hermosa como Antonita ah sí señor respondió el estúpido eso sí señor muy hombre de bien es lo único que yo tengo y en cuanto a la chica es regular señor regular no hay que alabarla válgame María Santísima señor coronel y su merced ha estado platicando con esta mocosa de mis pecados que no tiene palabra ni modos si fuera mi comadrita señor es así que lo entiende como que se ha criado en la capital y se ha rozado con caballeros y con licenciados y con frailes y demás gente copetona esa sí señor que se la recomiendo de veritas porque no es porque sea mi comadrita pero aquí es la que hace raya el coronel se reía abrazando burlescamente al ranchero la solterona hacía muecas de desagrado aparentando sumo despejo para con el militar Antonia procuraba ocultar la cara y los ayudantes se reían de la figura y de las palabrotas del viejo sólo yo examinaba aquel cuadro con simple curiosidad el viejo entabló después conversación con el coronel este que tenía interés en familiarizarse con el padre de Antonia le prodigó mil frases lisonjeras en las que sin embargo se podía notar una mofa mal disimulada a las preguntas que el ranchero hizo sobre la campaña con los norteamericanos cualquier hombre punto honoroso se habría visto singularmente embarazado pero el coronel como todos los hombres de su clase no tenía sino una idea muy mediana de la vergüenza militar y en consecuencia comenzó a ensartar con el mayor desenfado del mundo tantas y tan estupendas mentiras sobre su propio heroísmo y el de su ilustre padre que todo el auditario escuchaba en silencio y asombrado como el auditorio de Eneas sólo el ayudante sonreía a hurtadillas lo que observado por el valiente narrador no le inquietó sin embargo Antonia escuchaba exhaustiada se figuraba su nuevo amante uno de los doce pares de Francia muy lejos estaba de pensar la pobre aldía Anilla que el tal coronel no era más que un solemne embustero gran figurón de parada y más gran corredor todavía a la hora de los cañonazos en cuanto al ranchero movía la cabeza de cuando en cuando en señal de admiración y en su boca enormemente abierta y en su semblante todo que presentaba las señales de la petrificación se traslucía el rústico entusiasmo de que estaba poseído el muy bestia doloritas que por su trato con los militares en México sabía ya a qué atenerse respecto del valor temerario de que hacían galas siempre no se mostraba muy convencida pero en su empeño de hacer la conquista de aquel héroe aparentaba creer todas esas hazañas y a cada peligro que refería el valiente haber corrido ella se estremecía juntaba las manos con angustia para concluir al oír el desenlace afortunado lanzándonos un ¡Ah! tiernísimo respirando como un fuelle y gratificando al coronel con una mirada y una sonrisa digna de la gran duquesa la misma no hizo tantas coqueterías escuchando la ranación del héroe troyano como la jamona mi amiga oyendo los embustes de gallinón de mi coronel por mi parte debo declarar que en esa época yo tenía la más ligera idea de lo que valían realmente esos fierabrás del ejército a quienes apenas conocía por su aspecto arrogante y por sus fechorías en los pueblos inermes pero por simple instinto había yo comprendido que todo lo que había contado nuestro paladín era un tejido de mentiras a propósito para embucar a la muchacha al viejo a la solterona y a mí y me saltaron vivísimo deseo de reírme a carcajadas y de decirle al coronel que no era más que un podenco pero me contuvo el temor de exponerme a una paliza soberana y de ir a aumentar la banda de araposos y hambrientos tambores que había visto entrar al frente del batallón que mandaba su señoría a esta sazón el ranchero como si coincidiera conmigo en pensamientos o bien reflexionando con su rudo buen sentido que el resultado de todas aquellas heroicidades no era precisamente el que debía esperarse de ellas se atrevió a decir con voz en que la duda se trasluce a leguas bueno señor coronel usted es muy valiente y todos los que andan con usted son muy valientes y así me gustan los hombres pero dígame usted mi señor dispensando la llaneza y no haga usted caso de mis palabras porque yo soy un animal que no rebuzno porque dios es grande dígame usted porque con todas esas redotas que ha pegado usted a los yanguis ellos se han metido hasta méxico y ustedes andan por aquí tal vez será para coger los atoditos acorralados eso me pienso yo pero quiero que usted me saque de ese engaño para mi gobierno el maldito viejo había dado en el clavo y el coronel se fastidió de aquella pregunta mientras que el maligno ayudante tatateaba una cancioncilla para no reírse a la vez amigo respondió el héroe usted no entiende cosas militares y sería inútil que yo le explicara cómo está eso pero sépase usted que así está bien hecho y que lo que ha dispuesto el gobierno es muy hábil ha pensado usted de lo que va a suceder los yanquis derrotados como están y en tierra ajena y en medio de una población que no los puede ver van a llevar su merecido ni uno solo ha de salir de México yo se lo aseguro a usted pero el cómo no puedo decírselo a usted porque eso solo nosotros los soldados lo sabemos cabal repuso el viejo usted me convence ya le dije a usted que yo soy un animal pero me alegro de haber acertado en parte con eso me sobra con que quiere decir que los yanquis aunque parece que están ganando están perdiendo pues bendita sea su boca señor coronel que eso que nos dice es precisamente lo que deseamos saber para nuestro consuelo ahora si su señoría me hace honra de ir por aquella mi casa yo se lo estimaré mucho es una casa de rancheros pero su señoría será recibido como quien es y no faltará allí una pobre comida que ofrecerle quién sabe si le gustará la carne de los pobres ah se apresuró a responder el coronel y como si me gusta la carne de los pobres yo la prefiero muchas veces a la carne de los ricos porque es más sazonada y se come con mejor apetito y con menos peligro de indigestarse figúrese usted amigo si no habré comido la carne de los pobres en esa carrera militar en que tiene uno que contentarse con lo que encuentra más a mano la he tomado gusto y la aprobaré a usted con cuanto placer acepto su oferta mañana pasaré el día con usted corrientes concluyó el ranchero levantándose pues mañana guardo su señoría almorzar y si gusta echaremos una correría por esos campos en que tengo mis labores y mi rancho y mi huerta se divertirá usted y nos acompañará Antoñita nos acompañará mi señor que ella para andar a caballo es tan buena como un hombre usted verá muy bien Antoñita hasta mañana yo seré el caballero de usted en ese paseo que espero sea delicioso no sabe usted amigo cuánto me ha simpatizado su hija favor de usted mi señor que ella no merece compadre interrumpió la solterona que había escuchado ese capítulo de cumplimientos con el más visible enfado y a mí no me invita usted con mucho gusto comadrita y le mandaré ensillar a usted aquel caballito canelo que tanto le gusta entonces el ranchero y su hija se despidieron dolorita se abrazó a su compadre y a su ahijada con un mal humor infernal el coronel se restregó las manos pensando en el día siguiente y yo seguí a Antonia con un puñal clavado en el corazón el viejo cuya locuacidad se había despertado por la conversación del coronel charló en el camino de una manera fastidiosa Antonia preocupada apenas contestaba una que otra vez y yo caminaba en silencio mordiéndome los labios de cólera al llegar a la casa el viejo me invitó a entrar pero yo rehusé pretextando que era muy tarde y el viejo se metió y Antonia iba a hacer lo mismo cuando la detuve temblando de ira y de celos Antonia le dije ya no cuento contigo no es verdad ¿por qué? me preguntó a su vez con una frialdad que me hizo odiosa ¿cómo por qué? y lo que he visto esta noche y esos besos que te dio el coronel y el paseo de mañana tú estás enamorada de él y va a perderte ¿qué me va a perder? no seas tonto en lo que has visto esta noche no tengo yo la culpa y bien viste que corrí para que no me abrazada lo del paseo fue cosa de mi padre ¿qué quieres que yo haga? no estoy enamorada del coronel pues somos iguales él es un señor muy caballero yo soy una pobre muchacha ¿qué caso me habría de hacer? mi madrina es la que él va a querer ya verás Antonia dijo estas palabras con una cierta tristeza de muy mal agüero para mí además añadió pensativa si al coronel le parezco bonita y quiere hacer de mí una cosa que yo no convenga yo sé cuidarme y eso de que él me dejará así para que fuera yo después la burla del pueblo eso no 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 eso no Antonia cuídate lo dije tomándole la mano y próximo a llorar mira que si te sucede algo me voy a morir tú replicó la joven como interrumpiendo sus reflexiones tú morirte vaya que tienes unas cosas Jorge y porque te habías de morir si me sucediera algo porque te quiero con todo mi corazón Antonia porque no quiero que seas de otro vamos vete a acostar no seas tonto no tengas cuidado hasta mañana oye una palabra quieres que venga yo mañana para ir con ustedes al paseo Antonia pensó un momento y me contestó resueltamente no será mejor que no vengas porque el coronel ha dado en que te ha de meter de tambor y no se le va a antojar mandarte desde mañana además nosotros iremos a pasear a caballo y tú no podrás venir a pie no nos veremos hasta pasado mañana está muy bien dije yo derramando lágrimas de indignación Antonia se entró a su casa yo me alejé desesperado para ocultar en las tinieblas mi primer tormento de celos ay las horas de esa noche fueron las primeras en que el quebranto de mis primeros amores exprimió la primera gota de duda en el blanco cáliz de mi alma al día siguiente me levanté muy temprano y fui a situarme a una huerta vecina de la casa de Antonia desde donde podía observarlo todo sin ser visto en la casa se hacían los preparativos correspondientes al rango de la ilustre visita que venía a honrarla los criados iban y venían muy afanados el viejo comprendía quizá por instinto que los héroes ordinariamente están dotados de una voracidad bestial y con esa convicción mandó sacrificar un buen número de víctimas gallinas pavos carneros lechoncitos todo esto se asaba en el horno se freían sendas cazuelas o se cocía en las ollas amén de la nata que los vaqueros habían traído del rancho y que se ostentaba en grandes fuentes de los dulces de leche que la madre de Antonia preparaba con cierto orgullo y de las sabrosas y aromáticas frutas que la joven colocaba con esmero en limpios canastillos aquellos parecía un banquete de bodas el viejo bonazo aparecía de cuando en cuando por el patio dando órdenes a sus criados para el arreglo de la casa se había puesto sus mejores ropas su camisa llena de herrandas y bordados su corbata de colores chillantes atada con una sortija calzoneras con grandes botones de plata chaqueta de paño oscuro y botas de venado color verde olivo Antonia también apareció acompañada de algunas primas que estaban ayudándola en sus tareas para mi desesperación la muchacha estaba más linda y más provocativa que nunca su vestido tenía siempre la sencillez encantadora que ella por un instinto de buen gusto sabía dar a todo lo que se ponía había colocado hábilmente entre sus espesas y negras trenzas algunas flores del campo sobre su camisa de finísimo lino y para cubrirse el seno se había cruzado el más precioso pañuelo de punto que puede imaginarse sus bancas bordadas y llenas de encajes dejaban en toda la desnudez sus hermosos y torneados brazos adornados de hoyuelos y cubiertos de un vellito suave y apenas perceptible como el de un melocotón aunque no pude ver por la distancia esto último me lo figuré había yo besado tantas veces esos pícaros brazos sus enaguas eran de seda de bonitos dibujos y colores y como en aquel tiempo precisamente no se usaban largas dejaban ver a la perfección unos pies arqueados y pequeños calzados con zapatito de raso verde y el principio de dos piernas que había yo que había yo visto ahí la primera vez denudas en su mayor parte pero que entonces se me figuraron desconocidas y por lo mismo terriblemente hermosas lo que es la privación yo me mordía los puños y los brazos como debió sucederle a tantalo siempre que tenía delante la fruta provocadora que no podía devorar ardientes lágrimas surcaban mis mejillas y ardía en mi corazón una sed de venganza espantosa Antonia perdóname si más tarde la ejercí con una crueldad tan terrible sufrí tanto entonces que nunca creí que pudiera llegar hasta la saciedad y el arrepentimiento pero no anticipemos yo continué observando desde la atalaya que me había formado entre los árboles y arbustos de la huerta las viejas campanas y rotos esquilones de la iglesia parroquial daban las doce cuando llegó a la casa de Antonia la gran comitiva se componía esta del valiente general a quien había invitado su hijo el bizarro coronel de algunos oficiales y de doloritas a quien ofrecía galante el brazo el viejo jefe y que venía emperigilada con todos los ridículos arreos que una vieja coqueta ignorante de la moda se envanece de ostentar en un poblacho el padre de Antonia salió a recibir a sus visitantes con profundas cortesías y la linda muchacha se sonrió poniéndose como una gran alber al coronel este este se sorprendió al encontrar tan bella Antonia y la devoró con una mirada de sátiro no se contentó con eso sino que pasando de la contemplación más impertinente a la familiaridad más indebida ciñó con sus brazos el talle de la niña llevándola hasta la altura de su rostro la estrechó contra sí de un modo que hizo dar un brenco al viejo lanzar un chillido a la jamona reír a los oficiales y decir al general con una severidad zumbona hombre hombre pero ya estaba hecho el coronel tomando las manos de la aldeanita se entró con ella en la casa seguido de los demás y para mí cayó la horrorosa cortina de lo invisible tras de la cual iban a ocultarse misterios cuyo solo presentimiento me hacía temblar y oprimirme el corazón caí desplomado sobre mi asiento de hierba los árboles que me rodeaban me parecieron odiosos y aún aquella luz de mediodía que tomó a mis ojos un color verdoso no logró calentarme los huesos la bilis comenzaba a mezclarse en los asuntos del corazón así quedé por espacio de dos horas enderezándome a veces al oír las carcajadas de los militares la risa chillona de doloritas o la voz armoniosa de la infame aldeana que me punzaba como un puñal agudo a las tres de la tarde concluyó la comilona y debieron haber bebido bastante aquellos sujetos porque cuando salieron al patio en espera de los caballos algunos de ellos particularmente el general y el viejo de la mula vacilaban y reían como insensatos los caballos llegaron un momento después los de los militares que habían sido traídos por asistentes venían ricamente enjaestados el caballito canelo prometido a doloritas y cuya silla plateada estaba cuidadosamente envuelta por un blanco cobertor para que no se lastimara la gordiflona fue sacado en triunfo por el viejo ranchero que levantó en sus robustos brazos y su comadrita y tardó diez minutos en acomodarla la madre de Antonia no era de la partida porque tenía que recoger el campo en festín pero la joven habiéndose colocado un gracioso sombrerillo de paja de alas anchas montó con gallardía ligereza y sin duda de nadie en un potro retinto de hermosa estampa y de mucho brío que además sintió su carga cuando comenzó a caracolear impaciente ajá exclamó el general con voz de borracho con que esas tenemos ¿eh? caramba y qué bien monta la chica pues es un tesoro de gracias la bribonzuela amigo debe usted estar vanidoso con semejante alhaja mil gracias mi general usted la pondera señor es regular no hay que alabarla contestó el ranchero con su fraseología de siempre después después de lo cual montó a su vez en un caballo magnífico el mejor de sus dehesas seguramente y se puso a la cabeza de la comitiva para guiarla entonces yo como todos los celosos deseando apurar el cáliz hasta la última gota sin haberme desayunado pero fuerte con mi cólera puse los pies en alas de mis celos y seguía la cabalgata hasta llegar a orillas del pueblo allí adivinando donde se dirigía tomé un camino de través y en un cuarto de hora de carrera después me hundía en un bosque contigo a la casa del rancho luego trepando a veces en las rocas que elevaban sus picos sobre la cima de los grandes árboles procuraba yo encontrar con la vista a la comitiva esta llegó a la casa descansó en ella un momento y volvió a salir para continuar el paseo pues ya parteaba la tarde el viejo ranchero se había apoderado del general y le mostraba todas las riquezas agrícolas y pecuarias cosa que maldito lo que le importaba al sargentón aracán de oficio y poco afecto al honrado trabajo de los campos del que no tenía noticias sino por los productos que muchas veces había saqueado durante su honrosa carrera militar yo procuré colocarme cerca del camino que tenía que atravesar a la comitiva a fin de censurarme por mis propios ojos de la liviandad de Antonia no tardé en satisfacerme apenas me había escondido entre la grieta que formaban dos riscos y que estaba oculta bajo una cortina de maleza cuando pasaron el ranchero y el general después doloritas en compañía de los oficiales la jamona venía muy encarnada y sus cabellos flotaban en desorden bajo su gorrito viejo de terciopelo del que pendía un gran velo descolorido al último y a una distancia considerable caminaban paso a paso Antonia y el coronel conversando al parecer con extraordinaria animación después de sentir un horrible estremecimiento causado por el temor y el disgusto fijé sobre ellos una mirada de odio venían muy juntos el grado de que los caballos parecían encadenados estrechamente el uno al otro el coronel se había puesto como era natural del lado en que podía contemplar a su labor la parte inferior del cuerpo de Antonia y aún tomarse algunas libertades sin riesgo de ser visto ella parecía abandonarse a las caricias del militar libertino de repente vi una mano de este coger una cosa blanca que estrechó y atrajo de manera que imprimió con esta acción un movimiento oblicuo al caballo de su compañera la cosa blanca era el pie de Antonia calzado todavía con el zapato del raso verde y que pertenecía a la pierna que iba cruzada en la cabeza de la silla la muchacha sonrió soltando las riendas lo que permitió al coronel atraerla hacia sí y estamparle el beso más voluptuoso en la boca beso que ya correspondió con un entusiasmo superior esto hizo que se le cayera el sombrerillo de paja el coronel después de repetir sus ósculos se bajó para alzar el sombrero entonces no pude reprimir mi colera y encontrando a mano un guijarro lo lancé con la destreza que me era habitual y con tal fuerza que silbando como una bala fue a estrellar precisamente aquella mano atrevida que acababa de acariciar el hermoso pie de mi fiel amada el movimiento que el coronel hizo sentir aquella pedrada maestra fue tan grotesco que me obligó a lanzar una carcajada la cual aumentó la sorpresa y la confusión de los dos amantes Antonia lanzó un grito el militar engarrabatado todavía por el dolor y sacudiendo frenético la mano lastimada alcanzó a dudas pena su caballo lo montó y echó correr como si una legión de diablos los persiguiese Antonia menos asustada porque probablemente se había visto se apresuró a seguir sin embargo procurando tranquilizarlo yo no creí conveniente continuar mi persecución además creo que Antonia me había visto temiendo que el viejo ranchero viniese a buscarme y alejándome por una vereda escabrosa me alejé de aquel lugar sin querer entrar tampoco en el pueblo hasta que fuese de noche hice muy bien porque al acercarme a mi casa a cosa de las ocho distinguí junto a las puertas a una patrulla de soldados y a una criada de mi familia que me detuvo por el brazo tan pronto como me conoció jorge por dios anda vete me dijo temblando esos soldados vienen a cogerte para tambor y te andan buscando por todas partes los salcoaciles dice tu madre que huyas al monte hasta que se vaya la tropa corre todo lo comprendí la traidora Antonia había seguramente descubierto que era yo el que había herido al coronel habían venido al pueblo rabiosos y me perseguían no pensé ya entonces más que en salvarme me apresuré a ganar una montaña vecina y sería la medianoche cuando habiendo llegado a lo más escarpado de aquella sierra resolví descansar pues estaba ya fuera del alcance de mis perseguidores rendido por la fatiga y el sueño dormí como se duerme a esa edad y cobijado por el manto de la madre naturaleza a los primeros albores de la mañana siguiente desperté y pude darme cuenta de mi situación no era en verdad muy favorable en mi casa ignoraban el rumbo que había yo tomado no tenía provisiones y me hubiera sido difícil dar con un camino que me condujera alguna ranchería pero mi carácter enérgico y el peligro que estaba corriendo sostuvieron mi ánimo y no desesperé vagando entre las selvas pasé dos días manteniéndome manteniéndome como el bautista con frutas y miel silvestre que se convertía en rejalgar cuando pensaba yo que Antonia a esa hora pertenecía ya al coronel en la mañana en la mañana del tercer día logré encontrar un sendero que iba a parar hasta lugares desconocidos y respiré cuando distinguí la torre de la iglesia el caserío del pueblo y los jardines que lo rodeaban contemplaba yo con una emoción gratísima ese espectáculo del que me parecía haber estado ausente por muchos años cuando al mirar abajo de la colina monstruosa en que estaba yo situado distinguí primero una polvadera y luego una columna de tropa que serpenteaba subiendo por un camino ancho y cercano al lugar en que yo estaba era la brigada vi brillar las armas con oscilos uniformes aunque no pude por la lejanía distinguir a las personas mi primer deseo fue correr para salvarme de mis enemigos pero después comprendiendo que nada podían hacerme en aquel terreno me atreví a acercarme hasta llegar a un flanco del camino para examinarlo bien todo poco a poco y aprovechándome de los accidentes de la montaña me acerqué tanto que pude ponerme a algunos pasos de la columna el general marchaba por delante con algunos oficiales y precedido de una pequeña guerrilla luego seguían los croquis de batallones y la retaguardia venía mi coronel pero oh rabia no venía solo sino con Antonia que ya vestía como un túnico mal forjado y cubierta la cabeza con un sombrero gris y un paño de sol montaba un gran caballo flaco y amarillento de su ilustre raptor no me habían engañado mis celos el pícaro militar había acabado por robarse a la muchacha que firme en sus principios no había prometido entregarse sino a condición de ser sacada de la casa paterna y del pueblo así pues al desventurado viejo de la mula el estípido anfitrión que había tenido a mucha honra en ofrecer un banquete y aquellos soldados cobardes había él mismo preparado su deshonra y a aquella hora lamentaba la desenvoltura de su hija y la gratitud infame del coronel pero sobre todo yo estaba furioso jamás había sentido el dolor punzante que sentí al ver a mi primera mapa huir con su raptor con que así se cumplían las promesas así se guardaba la fe jurada eso ocultaban aquellas palabras tranquilizadoras de la última noche perfida infame y pasaba junto a mí platicando con su aborrecido amante que aún traía envuelta en su pañuelo la mano herida por mí yo no pude contenerme y asomé el cuerpo de tal manera que los dos me reconocieron Antonia palideció el coronel enfurecido sacó una pistola me apuntó y disparó pero no era buen tirador y la bala pasó lejos de mí entonces gritó a sus asistentes acoger a ese bribón ahora verás si te escapa de llevar el tambor o de que te cuelgue de un árbol yo quise responder algo terrible que tradujese mi odio y mi colera pero no encontré más que esa frase muy de mi edad y de mi experiencia yo tambor grité sí su madre el coronel se torció de ira los asistentes quisieron lanzarse en mi persecución pero el flanco del camino era monstruoso muy escarpado y lleno de cortaduras a caballo era imposible seguirme a pie tenía yo ventaja así es que me alejé lentamente y con toda seguridad aún cuando oí algunos tiros sonar a mis espaldas la columna entera había hecho alto se comunicó la novedad al general en jefe pero después de haber reconocido este ilustre veterano la imposibilidad de perseguirme con buen éxito y de haberme contemplado con su anteojo suficientemente mandó continuar la marcha con gran despecho de su valeroso hijo que dos veces se había visto burlado por un chico delante de su joven dama sin embargo de este triunfillo que me envaneció por algunos momentos y calmó algo mi dolor cuando desde una nueva altura miré perderse a lo lejos la columna me sentí desfallecer me senté sobre una piedra incliné la cabeza y lloré todo el mundo en mi caso al conocer que está consumada la primera perfidia de la mujer que se ama se pregunta con voz sorda y ahogada por una convulsión dolorosa es posible yo también me pregunté es posible hay largos años de perfidias y decepciones iban a responderme enseguida que para las mujeres todo es posible por la tarde bajé por fin al pueblo y lo encontré mudo triste y vacío no estaba allí Antonia la mujer querida es la que alegra y hace vivir todo en derredor nuestro el pueblo mi casa mi familia todo me pareció insoportable apenas la ternura de mi buena madre que me creía salvado de un gran peligro y la severa bondad de mi padre que me dio muchos consejos pudieron derramar un poco de bálsamo en las heridas de mi corazón después de algunos días en que anduve arrastrando por las soledades de mi tristeza me sentí con deseo de ver a la solterona para hablar con ella de mi mal doloritas me recibió sonriendo y al parecer satisfecha no te aflijas jorge me dijo prodigándome extrañas caricias ya has conocido cuán bribona es la andoñita yo me alegro de que te haya desengañado se alegra usted le pregunté sorprendido naturalmente hijito porque tú eres un buen muchacho muy amoroso muy tierno muy niño y no merecías a esa perdularia que lo que deseaba era que se la llevara al diablo como se la llevó con un militar que va a dejarla en el primer pueblo del camino tú mereces otra cosa tú mereces un corazón que sea siempre tuyo que te quiera como tú deseas y que no sea capaz de dejarte por el primer advenedito además tú eres muy jovencito y aún no conoces bien lo que es verdaderamente el amor déjate de miraditas de suspiros y de niñadas que no tienen objeto y que no te han de traer más que tristeza y fastidio hay otras cosas en el amor que tú no conoces y que necesitas que te enseñen pero eso no puedo hacerle una criatura que todavía tiene la leche en los labios te hace falta una mujer que tenga más experiencia que tú yo te aseguro que con ella olvidarás a Antonia en el término de tres días y hasta te reirás de haberla sentido tanto pero Lola les respondí si eso es verdad en donde encontraré ese corazón de que usted me habla donde está esa mujer de experiencia que necesito para consolarme si ella me prometiera curarme yo la amaría toda mi vida dolorita se puso como una amapola sus ojos despedían llama su boca estaba seca y su pecho se agitaba abrió los brazos me estrechó contra su corazón y me dijo con voz trémula si tú me prometiera ser reservado si tú me quisieras como querías a Antonia a usted le pregunté azorado por más señales que hubiese visto antes de la extraña afición que la jamona tenía mi inexperiencia y mi amor a Antonia me habían impedido darle su verdadero carácter aquella tía me inspiraba una repugnancia invencible además yo la creía muy culpable en el rapto de Antonia a mi brusca interpelación la jamona me alejó de sí pareció calmarse y leyendo en mi semblante mi absoluto desamor y mi sorpresa que no ocultaba mi repulsión hacia ella me respondió sí a mí niño a mí para ser tu consejera en estos asuntos para que no te vuelvan a engañar te digo que sería necesario que me quisieras como a Antonia porque así nada me ocultarías y tendrías suma confianza en mí no lo digo por otra cosa Jorge ni te lo vayas a entender de otra manera porque bien sabes que yo teniendo otra edad que tú y habiendo querido mucho aquí suspiró habiendo querido mucho a un hombre digno de mí no puedo querer ya a nadie ni menos a un niño como tú respiré dolorita y no me voy a hacer se replegaba ahorrándose un compromiso ridículo aquella declaración llevaba hasta su último extremo me hubiera causado horror me alejé y no volví a la casa de la solterona que por otra parte lejos de extrañarme me tomó jeriza sabido es que las mujeres se convierten en enemigas después de una contrariedad de esta naturaleza seguí viviendo triste en aquella aldea por espacio de ocho o diez meses sin querer dedicarme a nada ni trabajar en nada mi familia estaba alarmadísima hasta que mi pobre padre llamándome un día me preguntó hijo ¿quisieras irte a estudiar a México? yo di un salto de gozo jamás me hubiera atrevido a solicitar semejante cosa pero la verdad era que esa idea me halagaba desde hacía tanto tiempo a estudiar ¿y en dónde? en un colegio aunque somos pobres aplicándote te podemos sostener y serás lo que tú quieras con mucho gusto padre ese es mi deseo pues arreglado partiremos pronto desde aquel día no pensé en otra cosa dar a mi espíritu una ocupación conforme con mis esperanzas y mis ambiciones ir a México entrar en otro mundo poner el pie en los primeros peldaños de una escuela que yo había soñado ¡qué orgullo y qué dicha! quince días después acompañado de mi padre y de algunos parientes y montando en un caballejo pacífico y meditabundo como yo me dirigía a la famosa capitán de la república con la cabeza llena de ilusiones y el corazón casi enfermo por las constantes palpitaciones de alborozo los yanquis habían evacuado ya la república y la vida mexicana iba volviendo su curso normal a medida que me aproximaba a la gran ciudad nuevas sorpresas y más bellas ilusiones acariciaban mi joven imaginación un recuerdo me asaltó al entrar en la hermosa calzada que debía conducirnos hasta las puertas de México y de sus cenizas tibias aún brotaban de cuando en cuando algunas chispas Antonia Antonia tal vez estaba en México tal vez iba a encontrarla ¡qué curioso estaba yo de conocer su nuevo estado! ¡qué deseos abrigaba de vengarme de ella! ¡desgraciada! el destino iba a ponérmela delante más tarde ¿y de qué manera iba yo a verla otra vez? pero esa segunda parte de esta historia de mi adolescencia pertenece a otro tiempo y allí tendrá su lugar mi padre me sacó de mi meditación cuando estábamos frente a la garita y veíamos las grandes calles de la capital por las que hormigoneaba la gente me dio un golpecito en el hombro y me dijo ¡muchacho! ¡ya estamos en México! mis recuerdos y mis preocupaciones se disiparon como por encanto en presencia de este espectáculo terrible para un niño de aldea ¡México! fin